Un saludo tengan todos mi gente una vez más, Lolo TV Show, trayéndote la noticia, oye, claro que sí, claro que sí, fin de semana caliente, el equipo Cuba, o bueno, el team Aceres, se enfrentó a la maquinaria de los Estados Unidos, tú sabes, se enfrentó a la maquinaria de los Estados Unidos, que tenían un team de ensueño, un team que no falla, y si falla, falla, pero no falló, el que falló fue el team Aceres, o team PSC, como le llamo yo, bien, hubo encuentronazo, protesta, protesta, que normalmente uno tiene derecho a protestar, donde único uno no tiene derecho a protestar es en Cuba, pero bueno, cuidado, porque en Estados Unidos casi no se podía protestar, Sí, las autoridades, las autoridades, a todo el que tenía un pullover de patria y vida, o un cartel de patria y vida bajo la dictadura, no se lo quitaban, sí, 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 y eso está mal, ¿por qué? Porque estamos en países democráticos, donde único no hay democracia es en Cuba, pero bueno, ya se está viendo, ya se está viendo que los tentáculos de la dictadura está llegando a los Estados Unidos, no, está llegando, no, ya llegó, bien, Yadir, Yadir hizo unas declaraciones donde le dicen que le compartan la directa a Otahola, pero antes, antes quiero ponerte a Sahari, que Sahari estuvo también ahí, artistas estuvieron ahí, sigue protestando por la familia cubana y por los presos políticos, mi gente, así fue todo, vamos allá. Bueno, yo vengo de mi casa a pie sola y creo que toda la gente que viene de Cuba, que vinimos adultos, tenemos la necesidad, la obligación y el compromiso por la familia que dejamos y no hemos vuelto a ver, por los amigos que no nos vamos a volver a encontrar, por todo el hambre que pasamos cuando fuimos niños, por todas las veces que vimos a nuestras madres y a nuestras abuelas para quitarse la comida, para darnos, aunque sea la mitad de un huevo, por eso no me queda ningún recuerdo feliz de Cuba, porque cuando tengo un recuerdo feliz me acuerdo que tuvo un sacrificio muy grande que hacer mi familia para dármelo, sin necesidad, estoy aquí para que el mundo sepa que mi país necesita libertad, que ese equipo que está ahí no representa a mi pueblo, que la gente que vive en Cuba no está así de gorda, no está así de saludable y no está así de libre de ir a donde quiera. Es libertad para Cuba lo que necesitamos, libertad, abajo la dictadura. Libertad para Cuba, lo necesitamos, claro, sí, abajo la dictadura, también, 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 me estaban llamando, oye, sí, también, no dejaban entrar, fíjense, fíjense, si los tentáculos de la dictadura Castro Canel tiene los tentáculos súper largos que no dejaban entrar a las personas que tenían pulóveres de patria y vida, sí, aquí va, míralo aquí. Mira, no lo dejan entrar, mira, no lo dejan entrar porque el pulóveres dice patria y vida, el pulóveres dice patria y vida y no lo dejan entrar al parque, mira, no lo dejan entrar, mira, no lo dejan entrar, mira, estadio de los Marlins, estadio de los Marlins, país libre, clásico mundial, no dejan a la gente entrar con lo que le dé la gana en el pulóveres. Allá adentro está mandando Fidel Castro, es un descaro, es un descaro, un descaro de los más grandes del mundo, esto es un país libre. Mira, mira cómo los hacen quitarse el pulóveres, mira, porque el pulóveres dice patria y vida, mira, mira, los hacen quitarse el pulóveres en un país libre, en un país libre. Señores, que llegó el comunismo a los Estados Unidos, poquito a poquito va llegando y esa gente están haciendo lo que les da la gana, la dictadura, sí, pero bueno, al final, al final los muchachones lograron entrar, lograron entrar, muchos, muchos sí lograron entrar y aquí te lo voy a poner, claro que mira, mira, entraron, sí, porque todo no se puede requisar o revisar, entraron y de una manera original, vamos. Claro que va a entrar, 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 claro que va a entrar. Un aplauso. ¡Viva Cuba Inés! ¡Viva Cuba Inés! Pues sí, lograron entrar y eso fue bueno, adentro se formó, ¿tú me entiendes? De las protestas normales, pero uno de los que no estaban contentos fue Yadir, Yadir, el pelotero de grandes ligas cubano, que él hace una directa y le dicen que le envíen esta directa a Otaola, que hubo faltas de respeto con la familia de los peloteros. Oye, Yadir, te lo dice de esta manera, vamos allá. Yadir, ¿por qué me cargas, güey? Y yo dije que tú andabas peleándote con el policía, te lo mandó el carajo. ¿Por qué tú juegues con este cuerpo? Eh, pa allá, hombre, que tú estás flaca, tú estás flaca, mija. A ver, ese gente... Ah, ni modo, disfrutamos, disfrutamos el partido. Tú me estás flaca, güey. Tú estás flaca. Ahora pinche, güey. Con flaca, cabrón. Oye, disfruten el partido, disfrutamos el partido, mi gente. Se perdió, pero no importa. Lo único que nos voy a decir, gente, gente, tanto que hablan de que si patria y vida, que si... Cada quien con sus cosas. Flaca, está flaca, está flaca. No pesa nada, sé, la levanté en peso. No pesa nada, la levanté en peso. Oye, tanto que hablan de patria y vida. Bueno, me quedé porque tienen una interrumpidora aquí. Tanto que hablan de patria y vida, y que si no se quede, que si la libertad. Tanto que nos visitan a nosotros los jugadores, pero en la falta de respeto que estaban los que estaban arriba en la grada, tirándole cosas a las esposas, y a niños, y eso en la grada, mi gente. Y los policías principalmente no hicieron nada, y van a... Hablan de libertad, y hablan de libertad. ¿Qué cosa es eso, gente? Lo que quieras, mira, todo lo que tú quieras decir de patria y vida, mira, yo apoyo a todo el mundo, a ese, a para allá o para acá, yo no estoy en nada. Pero lo que sí tienen que es respetar a la familia, a los jugadores, mi hermano. Respeten, tienen que respetarlo. Es una falta de respeto, meterse con los niños. ¿Saben qué es niños? Niños. Niños. Y tanto que hablan, lo comparten. Tanto que hablan, que compartieron, y dijeron a Otahora que... No, que es una pacífica, que es una protesta pacífica, porque eso no lo puede compartir. Que estaban cayéndole a los niños, tirándole cosas a los niños. Es una falta de respeto lo que hicieron ahí. Tanto que estaban hablando de política y cuántas cosas, eso es una falta de respeto lo que hicieron. Golpeando a niños allá arriba de hijos, de jugadores, con cosas que les aventaban. Es una falta de respeto. ¿Entienden? Y lo comparten, se lo dicen, lo comparten para que él mismo hable de eso. Tanto que viven de demandita y cuántas cosas y cuántas pendejadas. De eso tienen que hablar. Hablar de eso, que eso fue una falta de respeto. ¿Me entiendes? Sí, sí, para ahí mismo me voy yo, hermano, para ahí mismo me voy yo. Para ahí mismo me voy yo, no te preocupes por mí. Para acá ser de... Sí, para ahí mismo me voy yo, no te preocupes. Lo que tienen que ser, dejar de ser tantos habladores, de que pacíficamente protestan, y golpeando niños allá arriba, tirándole cosas a hijos de los jugadores. Es una falta de respeto lo que son. Cada quien con sus cosas y sus políticas. Vayan por ahí, bajando. Mi gente, ¿será verdad esto? Que le tiraron cosas a la familia de los deportistas. Bueno, normalmente eso todavía no ha salido, pero pongan en los comentarios el que fue, el que fue y estuvo cerca de ellos, que me diga a ver si es verdad o es mentira. De todas maneras, vamos a esperar, vamos a esperar, porque todavía esta noticia está en desarrollo. Sí, Yadil Drake, o Drake, como dicen la gente de los cubanos, pero es David, Yadil Drake. Ok, tú sabes, oye, perdieron tremenda entrada de palo. Nunca van a ganar a una maquinaria así. Si no te cogía Estados Unidos, te cogía Puerto Rico, o si no te cogía Venezuela, o si no te cogía República Dominicana, que esas gente son una maquinaria de moler pelotero. Sí, y el equipo Cuba no fue con sus peloteros normal. Claro, entonces, ya tú sabes, no, 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 pero aquí te tengo, aquí te tengo también, aquí te tengo también a los cubanos, unos cubanos que no pueden ir a Cuba, y la opción que tenían era optar por el equipo de los Estados Unidos. Sí, estos cubanos opinan así. Miren aquí. Bueno, sí, te preguntaba, ¿qué tren de esta semifinal, de la presencia del equipo Cuba hoy en Miami? Bueno, es la primera vez en la historia que se da. Estamos aquí, somos cubanos de Miami, y hay muchos años aquí, y vamos a estar para apoyar el equipo de Estados Unidos, porque para mí, a mi Cuba no puedo ir, hace 25 años que me fui, no me dejan entrar, y por lo tanto, yo soy americano, mi equipo es de Estados Unidos. ¿Qué crees de la polémica que se ha suscitado alrededor de la presencia del equipo Cuba? No, todo es por la política, tú sabes, por el régimen comunista que hay en Cuba, que tiene a todos los cubanos divididos, más nada que eso. Yo contra los poderos no tengo nada, pero contra el comunismo, claro que sí. ¿Estás grabando? Libertad para el pueblo de Cuba. Eso es lo que queremos. Libertad para el pueblo de Cuba, eso lo queremos todos, claro que sí, libertad. Todo cubano digno tiene que pedir libertad para su pueblo. No es contra los peloteros. Sí, los peloteros están en el medio, en el fuego cruzado. Porque mucha gente dice, coño, Lolo, no te metas en la política, no es que estoy metido en la política, es que estamos en la política desde que nacimos. Sí, desde que nacimos nosotros estamos en la política. Y la injusticia, hay que decirla. Claro que sí. Ese señor que tenía normalmente la camisa y la gorra del equipo de los Estados Unidos, ese señor no lo dejan entrar a Cuba. Mucha gente no lo dejan entrar a Cuba. Y entonces está bien que opte por el equipo de los Estados Unidos en su segundo país. Sí, y sí, ustedes saben, el que sí la puso buena también fue el sexto. El sexto, el artista plástico cubano, sí, opositor, claro que sí. El sexto hizo una bandera, una bandera y se tiró para el terreno. Se tiró para el terreno y aquí te lo voy a poner. Oye, saludos para el sexto. Tremendo, tremendo eso. Vamos. Y aquí, y aquí, y aquí, El sexto se tiró, se tiró contra el terreno Así no lo hacía la dictadura Bueno, cuando los jóvenes revolucionarios Con Batista, con la dictadura de Batista Lo hicieron, ¿verdad? Así lo están haciendo ahora Y en Cuba hace falta que también lo hagan Y tiren papelitos como hacían también Los jóvenes revolucionarios de la época aquella Y sí, y para recordarte Siempre recordarte Que todo tiene que ver con política Aunque los deportistas Directamente no tengan nada que ver con esto Pero son instrumentos de la dictadura cubana Pero para recordarte Que sí, todo tiene que ver con política en Cuba Miren esto Para el equipo Cuba Para el Team Hacer Ya vieron, una vez más Para el equipo Cuba Para el Team Hacer Todo tiene que ver con política Mi gente, es Lolo TV Show Quien te explica o te informa Sobre la música urbana cubana Pero esta vez con farándula y deporte Mi gente Libertad para los presos políticos Abajo la dictadura cubana Y del mundo ¿Por qué no? Es Lolo TV Show Si no lo has hecho Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que les lleguen las notificaciones También Like, comparta Comenta Nos vemos en la próxima película Bendiciones Y feliz lunes Y feliz lunes Suscríbete a mi canal